Roma fue el escenario de un homenaje de España a las artistas italianas Rafaela Carrá y Lucía Voce. En el Auditorio Parco de la Música se dieron cita a artistas como el español Paco Clavello la mexicana Alaska para recordar el impacto de las divas italianas en la cultura española de los 60. También asistió el embajador de España en Roma, Alfonso Dastis, encargado de imponerles la medalla de la Orden del Mérito Civil concedida por el rey Felipe VI. Ha sido en reconocimiento de sus carreras artísticas. España es un antiguo amor, dijo Carrá. No siempre he estado fija en España, pero he cantado en todas sus ciudades, en pequeños pueblos, he dado conciertos y en televisión. Y lo que me gusta de este país es que mucha gente cuando me encuentra me dice, tú eres de los nuestros, añadió. Carrá y Voce revolucionaron el panorama artístico de la España posfranquista y ese aporte se analizó posteriormente en el debate pop y protesta 1968-2018. En él participaron las dos divas, Alaska y artistas como Alejo Estibel y el icono de la movida madrileña Paco Clavel. Alaska destacó que el pop y la cultura popular también sirven de revulsivo para la sociedad. Todos además coincidieron en destacar el choque que supuso la irrupción en la televisión española de Rafael Acarra. Su pelo rubio, su estilo diferente y sus bailes eran para muchas la representación de la mujer libre. También se habló de cómo la influencia de la música italiana llegó hasta Latinoamérica gracias al efecto amplificador de la televisión española. En ese continente, Carrá es también una de las grandes.